Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a analizar la camiseta del Wolverhampton de este año. Antes de empezar es importante que te dejes un like, que te suscribas al canal y que me pongas en comentarios que más equipos quieres ver. También, cómo van los Wolves este año en la Premier League. Ahora sí que sí, comenzamos. Bueno, pues aquí está la camiseta de los Wolves, una camiseta que ha llamado mucho la atención. Esta que estoy viendo aquí es falsa, ¿vale? No sé de dónde la compramos, se la compré a mi hermano, o sea, no es de ninguna marca. Y bueno, pues salió bien, China, sin más. Ya sabéis que hay muchas camisetas chinas por mi canal y esta, sinceramente, es una más. Vamos a pasar a analizarla. Es una camiseta que, como he dicho, es falsa, que cuesta entre 15 y 20 euros y se nota en el material. O sea, se nota que es una camiseta falsa. Aún así, bueno, pues para ser china en fine version, es decir, la camiseta que lleva el aficionado, no la que lleva el jugador, pues está bien, sinceramente. O sea, para el precio está muy bien, pero no esperéis la máxima calidad posible. Luego, en cuanto al tema del diseño, la verdad es que Aida se utiliza un patrón que ya habíamos visto en otros equipos y en otras selecciones. Es este patrón así como con estas líneas geométricas que van haciendo como una uva y va bajando. No está mal. Es verdad que acompañado con el naranja de los Wolves se ve bastante distinto al resto de las camisetas. Porque en España, por ejemplo, creo que la segunda equipación lo llevó y al ser blanco, pues tampoco destacaba mucho. Pero en los Wolves, al utilizar el naranja, sí que queda muy bien. Además, Aida se acompaña muy bien tanto las mangas en negro como el cuello como la otra manga. O sea, sí que me gusta mucho ese trabajo de unión entre el negro y el naranja. Y además con el patrón hace que la camiseta no se quede sosa. Ya sabéis que yo siempre suelo criticar a Aida. En este caso es una camiseta que yo personalmente no me compraría, pero a mi hermano sí que le gustó y por eso la compramos. Así que yo creo que este diseño tampoco está nada mal. Vamos a pasar a analizarla ahora punto por punto. Empezamos por el escudo. Como os he dicho, es falsa. Y el escudo, la verdad es que está bastante bien. Aquí sí que me lleva una grata sorpresa. Se ve un escudo bastante durito, o sea, que resiste a los lavados y demás. Además, no tendrá las medidas perfectas, es decir, habrá algún fallo en cuanto a dimensiones, pero está bastante bien para ser falso. Y el Aida pues igual, está bien cosido. Además yo creo que aquí las diferencias entre la A y la D, por ejemplo, y la D y la I y demás, creo que son bastante positivas. Es decir, que está bastante bien. Ahora os dejo en la tarjetita un vídeo donde comparé dos camisetas de Aida, una verdadera y otra falsa. Y veíamos que en la marca, en el logotipo de Aida, solía haber muchos fallos. Y en este caso no lo hay tanto. Yo creo que está bastante, bastante bien. Luego la publicidad sin más. Aquí sí que, bueno, pues sin más, es una pegatina. Queda fatal la publicidad en chino. Desde luego que le queda muy mal a los Wolves. Y luego la parte de abajo encontramos la pegatina del AeroReady, que es como la tecnología que utiliza Aida para hacer estas camisetas. Evidentemente, al ser falsa, pues no lo utilizan. Luego el cuello. Ya lo he comentado antes. Me gusta un montón este cuello así como en pico. Mola un montonazo en negro. Con un falso acabado por dentro en naranja que hace que contraste genial. Y la verdad es que estoy muy contento. Fijaos. A ver si lo podéis ver desde lejos porque de esto no he hecho recurso. La etiqueta que viene aquí de la camiseta china, esto yo creo que la original no lo tiene, se ve bastante falso. Esto hasta te pone que lo recortes porque se ve muy mal. Pasamos ahora al tema de las mangas. Como os he comentado, me ha gustado un montón que la manga sea entera en negro y que acabe con una pretina en naranja. Es verdad que la pretina es muy grande desde mi punto de vista. Pero bueno. Luego el parche de la Premier League no destaca mucho porque al ser morado sobre el negro queda bastante mal. Es que claro, tampoco lo podían haber hecho de otra manera, así que se tiene que quedar así. Y luego la manga izquierda pues no encontramos nada, ¿vale? Simplemente la manga. Bueno, no lo había dicho pero esta camiseta es una talla M, ¿vale? Estáis viendo cómo me queda. Y si queréis comprarla me podéis hablar por mi Instagram que os lo dejo por aquí. Os digo la página donde la compré que tendré que buscarlo porque sinceramente no me acuerdo. Al final voy picoteando de distintas páginas. Pero bueno, intentaré hacer el esfuerzo si estéis interesados. Y si no en los comentarios pues también me lo podéis poner. Vamos a pasar a la parte de atrás. Pero antes, si no lo has hecho ya, deja tu like, suscríbete que te va a gustar el canal porque es solo de camisetas. Y activa la campanita. Ahora sí que sí, vámonos a la parte de atrás. Ya estamos por aquí. Mi hermano no es que se llame Raúl, sino que el jugador que hemos escogido que él me pidió fue Raúl Jiménez. Y evidentemente pues tenía que venir, ¿no? Además con el 9 queda bien. A ver, esto yo no sé si es cosa de la Premier, de los chinos o qué pasa. Pero yo a mi hermano también le compré una camiseta falsa de Kane. Y cuando son cuatro letras, por ejemplo Raúl, Kane, como que noto que no está bien el tracking, ¿no? Que es como la diferencia que hay entre letras, los caracteres, como que no es simétrico, como que entre unos hay más distancia que en otros. Como digo, yo no sé si es porque los chinos lo hacen mal, si porque la Premier tiene esa tipografía y está bien o no lo sé. Si lo sabéis me lo podéis dejar en los comentarios. Y luego el 9, pues bien, sin más, con el escrito de la Premier, ya sabéis, tipografía de la Premier. Porque tenía el parche de la Premier. Y queda guay. El negro al final sobre el naranja queda muy bien. Al ser un naranja tan fuerte, el blanco queda bien sobre el propio naranja. Porque no son dos colores claros, sino que el naranja es un color un poquito más fuerte este tono. Y queda muy bien. Y por lo tanto, pues bueno, la verdad es que por la parte de atrás también se queda una camiseta muy chula. A diferencia de que por la parte de adelante no hay patrón. Pero yo creo que se agradece. Así se puede ver más legible y se puede leer mejor el nombre de Raúl. Y hasta aquí este vídeo, chicos. Si os ha gustado, es importante que dejéis un like. También que os suscribáis por aquí al canal. Ya no sé ni por dónde es. Aquí os voy a dejar la review a esta camiseta de la Jax, que también es falsa y es brutal. Muchísimas gracias por estar ahí. Como os he dicho antes, podéis seguirme en mi Instagram, activar la campanita. Y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.